¡Pum! ¡Vamos a descubrir 100 maneras para convertirme en rey! ¡Pero cuidado! Porque ser rey no es tan divertido. ¡Un café sirvienta! ¡Que a mucho gusto mi rey! ¡Toma café! ¡Ayuda! Vale, ahí está. El rey actual. Y ahora... viene cual. ¡Dulelui! ¡Dulelui! ¡Vamala! ¡Pero no! ¡A segunda vez no fallaré! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Lasgoo! ¡Oh no! ¡Ahora soy yo el rey! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Vamos, Desco! ¡Ahora soy el rey! ¡Vamos! ¡Mira, chicos! ¡Pues tú lo hacés de quién es! ¡Soy tu amorcito! ¡Toma! What? ¡No! ¡Ah! ¡Pues tú lo hacés de quién es! ¡Pues tú lo hacés! ¡Pues tú lo hacés! con tu libro ese malvado es una sirvienta también me quiere matar sirvienta dame café sirvienta el café pero la sirvienta es muy dura con quién me quiere ahogar ah el culero bueno el mago otra vez ahora te veo, mago te tengo controlado el tio con barba otra vez no no te apetece otro malvado.... te este visto tio con barba vamos a la mamarra.. otra vez la sirvienta 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 Sirvienta, sirvienta, sirvienta He dicho que el café estaba mal La reina me quiere matar ¿Qué estás haciendo? Al calabazo Ya no me caso contigo, quiero divorciar ¿Otra vez el bardo? A ver, bardo Que ya sé que me quieres matar ¿Otra vez? ¿Cómo te has escapado de las mazmorras? ¿Otra vez el mago? ¡No! ¡Te pillé, mago! ¿Los estoy pillando a la primera hora, eh, chicos? Soy el rey, el todopoderoso rey Que nadie me engaña ¡Ay, tío, que un bardo me da miedo! ¡Te pillé! ¿Quieres hacer cosas marranas conmigo? Ya tú sabes, bebé Reina, pero si yo te quiero mucho, reina ¡Un besito, un besito! ¡No me quería dar un besito! ¡Me quería! ¡Me estoy haciendo viejo, chicos! Vale, ya voy por la mitad La sirvienta otra vez ¡Qué ganas me tiene! ¡Bien! ¡Se... ¡Ah, qué pillo! Hay que vigilar, eh, que ahora lo hacen más rápido ¡Uh, estoy on fire, chicos! ¡No! ¡Soy el mejor mago de ti! ¡Es que es la boca! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Otra vez la sirvienta! ¡La sirvienta me tiene unas ganas! ¡Ostras, qué rápido! ¡La sirvienta me tiene unas ganas! ¡Ostras! ¡Bien! ¡Casi le mata, eh! ¡Oh, este es nuevo, chicos! ¡El capellán! ¡Eh! ¡Que te he visto con esa manita! ¡Eso está envenenado! ¡Lleváoslo! ¡A la gamborra! ¡Ya estamos llevando la recta final, chicos! ¡No me la líes, tío Barbudo! ¡No me la líes, tío Barbudo! ¡Uf! ¡El tío Barbudo me da miedo, tío! ¡Es con el único que he muerto! ¡Vamos, vamos! ¡El del arpa! ¡El del arpa! ¡El del arpa! ¡El del arpa! ¡El del arpa me la va a liar! ¡El del arpa me la va a liar! ¡Es el del arpa por el... ¡Mago! Pensaba que me mataba el mago, chicos. ¡Vamos, vamos, 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 chicos! ¡Que estamos, estamos, estamos! ¡Casi, estamos casi! ¡El del arpa! ¡El del arpa! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Vale, el mago, el mago. ¡Uy, el mago! ¡Eso lo tenemos, chicos! ¡Lo tenemos! ¡El último! ¡El último! ¡Y el que es el del arpa! ¡No! ¡El del arpa no! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Sí, sí, sí, chicos, sí! ¡Mi colección! ¡No! Vale, chicos, hemos desbloqueado la muerte por habernos pasado el juego. Pero... ¿Y si desbloqueamos todas las muertes? ¡Vamos a morir! Con este nos dejamos, chicos, a ver qué pasa. Venga, bardo. El tío del arpa, con las ganas que me tenías. ¡Vamos! ¡Mátame! ¡Ostras! ¡Mara golpe, mame, tío! ¿Vale? ¡Uh! A ver la... La sirvienta. ¡Qué ganas tenía de ser reina! ¡La sirvienta! ¡Qué ganas tenía de ser reina! ¡Al mago, chicos! ¡Al mago! ¡Vamos a ver qué hace el mago! ¡Mátame, mago! ¡Mátame! ¡Uh! ¡Me han convertido en rara, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡La reina, la reina, la reina! ¡Oh, el obispo, chicos! A este nos tenemos que dejar matar. A ver, a ver qué hace. ¿Qué va a hacer con esa mano? ¿Qué va a hacer? ¡Uh! ¡Uh! ¡Me ha quitado la barra de vida! ¡Soy importar! ¡Que salga la reina! ¡Que salga la reina! ¡Que... ¡Yo soy tu reina, guapo! ¡Yo no te quiero! ¡La reina, chicos! ¡Nos dejamos matar! A ver qué hace. ¡Reina! ¿Qué vas a hacer, reina? ¡No me mates! ¡Yo te quiero! ¡Oh! ¡No me quería matar! ¡Oh! ¡Y lo hemos metido antes en el caramundo! ¡Soy un rey estupendo! ¡Pero soy un rey estupendo! ¡Pero soy un rey estupendo! A ver qué pasa, chicos. ¡Soy inmortal ahora! ¡No debería de morir ahora, ¿no? ¡Es el final bueno! ¡Oh! ¡El obispo me había envenenado!